Buenas, hermano, San Rafael y Gervasio, miren esto. Y una cámara de arriba, miren, una cámara, no sé si funciona o no funciona, pero no ve eso. La cámara no ve esa basura. No, la cámara no ve eso. ¿La cámara ve eso? No lo ve, no lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque también quieren estar siendo, mírame arriba. ¿Ya vienen al cambio? Así se está viviendo en la isla de Cuba, hermanos. Miren eso. Cuba destruía completamente. Destruía completamente. Hermano, denuncia Silverio y Portel Contreras. Pero tener que un miento decir, defensor del derecho humano. ¿Qué más voy a decir al respecto? Lo hice el video todo, de esto no hay que hablar nada porque están los hechos ahí. Ahí está la denuncia. Mirenla ahí. Esa es la denuncia. ¿Qué hace Silverio? Pertene con movimiento del sí, defensor de los derechos humanos, Silverio.